A la semilla con el brano se apretan así Aunque no alcances el tiempo sin cariño Y aunque no quieras este amor que yo comprezco Si aunque no quieras, por un ser rico y del hombre De cualquier modo, yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme Porque tu cariño, llegué demasiado tarde Y mis precios, no soy tu rima, no seas mal Porque tú eres la cabana y cariño Tal vez no me despiertes hoy Pero por el momento estoy en la chula cantando No me despiertas tú, no ves que así yo soy feliz Y consciente estoy, amor, que tú eres para mí No hay necesidad que me desprecier Yo me quiero, tal cual es incondicional Sin esperar que un día tú me quieras como yo Si consciente estoy, amor, que tú me quedo Ay, me tienes, amor, que tú me quedo Y tal vez, mañana despiertes hoy Pero por el momento, seguiré cantando No me despiertes tú, no me despiertes hoy No me despiertes tú, sabes que así yo soy feliz Tú me siento estoy, amor, que ya no eres para mí Y no hay necesidad que me desprecier Yo me despiertes tú, no me despiertes Ya me tirou tal y cual es incondicional La duplencia entre tú y yo Tal vez se ha ido a corazón Que yo en tu lugar Sí, sí, ya María.